Música Muy buenos chicos, estamos de nuevo en Minecraft Patreos Un nuevo mod en Minecraft 1.7.10 Llamado Water Mod, funciona con Forge Así que no vayáis de descargarlo y instalarlo Y lo que añade son peces, ranas, tortugas Caballitos de mar, cosas acuáticas Que ahora mismo en Minecraft pues no existen Y que solamente pueden aparecer Gracias a los mods, ¿no? También tenemos En el fondo del mar, como estáis viendo, un fondo del mar Muy colorido, pues un montón De algas, tanto verdes, como azules Como rojas, que podéis llegar A ver directamente, pero Desde lejos, ¿eh? En cualquier tipo de mar Ya sea muy grande o muy pequeño Siempre hay algún alga Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver A los mobs, ¿vale? Y aparte También un crafteo que se puede hacer con las algas Para poder comer, ¿vale? En principio El crafteo de las algas es muy simple, ¿vale? Cuando rompamos un alga verde, nos dará El item corals, green name, esto, ¿vale? Este, este, esta cosa Y con esto se puede craftear El estofado, bueno, vamos a llamarlo Estofado de alga verde, ¿vale? Que se craftea con un cubo de agua, con una de alga verde Y con un cuenco El de azul, lo mismo Pero se hacía con el, con el alga azul Y el alga azul Y con el rojo, pues lo mismo Pero con el alga roja Aunque ahora Ah, no, ese sí, vale, perfecto Pues, bueno, dicho esto Ya tenemos las tres comidas Pero tenemos ahora los mobs, ¿vale? Voy a pillármelos por aquí igualmente Aunque sé que no me van a hacer falta Porque están todos por aquí Eh, normalmente suelen salir Eh, sobre todo Ranas y peces cerca del agua Las tortugas todavía no me he encontrado ninguna Aparte de las que yo he puesto Pero sé que salen, ¿vale? Entonces, bueno Dicho esto Vamos a empezar con los peces, ¿vale? Si nos venimos para acá Vais a ver Que en diferentes sitios Encontraremos pececillos Aunque ahora No sé dónde se han metido Mira, aquí están Por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos estos pececillos Que han salido de forma natural Ya digo No son que los haya puesto yo Ni nada de eso Y está bastante chulo Porque aunque los peces sean feos De cojones Pues es algo que Por ejemplo Nathan Adams No lo va a hacer nunca Porque dice que no le gusta Hacer peces para Minecraft Entonces, bueno Pues está bastante bien, ¿no? Dicho esto Esto o nada Pues prefiero esto Después tenemos El pez amarillo Que es lo mismo Pero con la textura amarilla Es, bueno El amarillo y el gris Son los únicos que hay, ¿no? Entonces, ya está Es la única variedad Que tenemos de peces También tenemos las tortugas ¿Vale? Bueno, esto es el caballito de mar Bien, empezamos por el caballito de mar Y ya está, ¿vale? Esto salió en una actualización De este mod Hace muy poquito tiempo Y bueno, pues lo que añade Es un caballito de mar Que, bueno Pues se puede mover Bajo el agua Pero si lo matamos Pues no da ningún crafteo O sea, no da ningún dropeo No podemos comernos El caballito de mar No podemos hacer nada con él Y lo único que sirve Es para que esté En el fondo del mar Decorando Y ya está Después tenemos La tortuga marrón ¿Vale? Voy a ponerla por ejemplo Por aquí Para que se vea guapa ¿Vale? Se vea guapa, guapa Está muy chula La verdad es que está Muy guapa La cara que tiene Está muy graciosa Y la verde pues Es más de lo mismo Igual Pero en verde Y ya está Y después tenemos Las ranas amarillas La rana roja Y la rana verde En este caso Si las mato Vais a ver Que tampoco van a dropear nada Pero igualmente Está guay Tenerlas por ahí de decoración ¿Vale? Como veis La mato Lo mato Y la otra pues Mira, aquí la tenemos también La mato No da nada La tortuga Tampoco da nada Como estáis viendo Pero bueno Que está bastante bien Como decoración Como un poco El hacer el fondo Del paisaje marino Que en este caso Pues ya sabéis Que en Minecraft Sin mods No hay Aparte de grava Y arena Y poco más Así que Si que os ha gustado el mod Espero que os haya gustado Un montón Si así podéis pulsar Like y favorito Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Brrrrrr ¡Suscríbete al canal!